al escuchar eso no pude contener mi alegría se lo suplico quiero forjar una espada especialmente para usted muy bien tu interés por lo demoníaco te has el indicado para forjar la espada y así fue como surgió Daki al chocar espadas colmillo de acero se contaminará de la energía de Daki y terminará siendo inserviente